Bueno, primero que todo es un mes que ha pasado muy rápido, estamos muy contentos. Yo me comprometí con los melipillanos a hacer una gestión municipal transparente y una gestión municipal cercana y amable. Me parece que eso lo hemos cumplido. De partida, uno de nuestros primeros compromisos fue dar audiencia y todos los jueves invariablemente son de atención a los vecinos. De hecho les quiero contar que a petición de los mismos vecinos hicimos una variación y a partir de enero, el primer jueves de cada mes, la atención será en horario vespertino. Así todos los melipillanos podrán tener la posibilidad de venir a hacer sus planteamientos. Yo estoy disponible para escuchar a todos los vecinos. En materia cultural acá yo creo que lo importante es reiterar que durante enero tenemos las actividades de Teatro Amil y están todos invitados. Vamos a empezar a hacer difusión de todas las actividades que vamos a realizar con Teatro Amil. Un pasacalle, viene 31 Minutos, viene la Orquesta de Lusach, la Orquesta Sinfónica de Puerto Varas, así que tenemos harta actividad cultural para el verano. También vamos a tener harta actividad deportiva para el verano. Yo entiendo la situación de la gran mayoría de los melipillanos. Tienen vacaciones, pero no están los recursos para salir de vacaciones. Por lo tanto ahí está el municipio para acompañarlos, para que haya actividad, una cartelera importante de actividades culturales y deportivas por todo el verano para que podamos asistir en familia. La piscina de Chocalanz se está arreglando. Esperamos la próxima semana hacer una visita inspectiva con todos los medios de comunicación. Yo aprovecho de invitarlos para que podamos a mediados de enero poder concretar la reapertura de la piscina de Chocalanz. Se ha hecho una inversión muy importante, pero tal como lo dije en la campaña, durante nuestro periodo de cuatro años vamos a recuperar la piscina de Chocalanz. En eso estamos trabajando a toda velocidad. Y en paralelo estamos trabajando en un proyecto para recuperar la piscina del Parque Héctor Pino y que el Parque Héctor Pino esté a disposición de todos los melipillanos. No es un espacio que está cerrado. También estamos trabajando en la reposición del Parque Héctor Pino y de la piscina municipal del Parque Héctor Pino.